Que Nodal llegó a golpear a Belinda, que llegaron a haber golpes, además de los gritos, además de las... Yo viví eso mucho tiempo y no, no, no estaba bien y hoy me doy cuenta de los golpes, de los... Han sido muchísimos los rumores que han existido sobre la separación entre Belinda y Cristian Nodal desde que anunciaron su ruptura el pasado 13 de febrero. Mucho se ha hablado acerca de las razones y motivos que los llevaron a tomar esta decisión definitiva. Sin embargo, el pasado 18 de mayo, el cantante Cristian Nodal fue quien confirmó indirectamente que el dinero sí fue uno de los principales motivos que lo llevaron a terminar su relación con Beli. Esto después de publicar una conversación que tuvo con la cantante Pop, en la que ella le pedía dinero para poder arreglarse sus dientes, más una cantidad para sus papás. Ahora, nuevos rumores surgen en torno a su ex relación. Pero sin duda alguna, el que ahorita te voy a platicar ha sido el rumor más delicado. Y al final, en este momento, la más afectada ha sido Belinda y puede denunciar. El día de hoy se acaba de revelar que supuestamente en la relación de Cristian Nodal y Belinda hubo actos físicos que no son para nada correctos en cualquier relación, ya sea de amistad, de pareja o ya de matrimonio. Esto lo da a conocer el periodista de espectáculos Jorge Carvajal en conversación con el Philip en su programa En Shock. Pues que la relación estaba en tal nivel ya de desgaste y de cansancio. De acuerdo con Jorge Carvajal, muchísimo se ha rumoreado de que la relación que sostuvieron Belinda y Cristian Nodal no solamente estuvo llena de momentos repletos de amor, romance y cariño, sino también de este tipo de actos tanto psicológicos como físicos. El periodista antes mencionado reveló que unas fuentes le dijeron que sí existen videos de Cristian Nodal haciéndole mucho mal a Belinda. Incluso en estos materiales supuestamente se puede ver al cantante consumiendo sustancias no legales. Por otra parte, Jorge Carvajal mencionó que se ha dicho que Cristian sí le hizo varios actos físicos a Belinda mientras andaban, además de que entre ellos se decían muy malas palabras, las cuales también provocaron males psicológicos. Que según se dice, que Nodal llegó a golpe a Belinda. Jorge Carvajal le dijo a su compañero, conocido como el Philip, que él en primer lugar nunca creyó que solamente hubiese amor, cariño y romance en esa relación, que como que simplemente en la pantalla. Ellos nos demostraban una cosa, pero que era lo que se vivía tras bambalinas. Listo que llegaron a haber golpes, además de los gritos, además de las palabras humillantes, además de mil cosas. De acuerdo con Jorge Carvajal, Belinda estaría pensando también en iniciar una querella legal en contra de Cristian Nodal. No solamente para que la carrera del cantante se viniera abajo, sino porque Belinda tiene muchos contactos políticos para poder sacar al sol todos los trapitos sucios del cantante. Si te diste cuenta que estaba abusando de ti, si te diste cuenta que en realidad no te quería, o lo que sea. Jorge mencionó que Belinda también podría iniciar una querella legal, pidiendo millones y millones de euros a su ex prometido, por todo el mal moral que le ha provocado, mundialmente hablando. Y es que el nombre de Belinda y Cristian Nodal se ha hecho tendencia en las redes sociales de todo el mundo en más de una ocasión. A pesar de que su relación ya terminó hace varios meses, Cristian Nodal y Belinda siguen dando muchísimo de qué hablar. Pero es importante mencionar que hasta este momento, ninguno de los dos cantantes ha salido a aclarar o a negar estos rumores. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.